Comprobación de colisiones, chicos. Veo que estáis trabajando en ver cómo podemos comprobar si dos cajas colisionan. Que a priori uno piensa que es relativamente fácil, pero hasta que no se para a razonar un rato, igual no es tan obvio hacer una colisión entre dos cajas. No es tan sencillo como parece. Nosotros tenemos esta posición de aquí y esta de aquí. Ahí donde marco la X es el dato que tenemos. Porque esto es Giro X, Giro Y y esto de aquí es Obstacle X, Obstacle Y. ¿Sí? Y queremos comprobar si la caja colisiona. Giro X, Giro Y y esto de aquí es Obstacle X, Obstacle Y. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos saber si colisionan? Lo guardamos el vértice de arriba y el de abajo. Lo guardamos el vértice de arriba y el de abajo. ¿Quieres decir este de aquí? Sí. Lo cual está sugiriendo que nos falta información, ¿no? Nos falta información. Porque, entre otras cosas, de alguna forma tenemos que poder comprobar las esquinas. Lo normal en estos casos es tener o bien los dos vértices, que puede ser, o tener el ancho y el alto. Si no tenemos el ancho y el alto, yo no puedo saber dónde está esta esquina, dónde está esta y dónde está esta, que al final necesito para comprobar. Así es que vamos a necesitar ancho y alto, además de X e Y. Son dos datos que deberíais guardar, o bien ancho y alto, o bien la otra posición de la otra esquina. Eso ya es decisión vuestra. Eso es lo primero que tenéis que hacer, guardarlo. El ancho y el alto, en este caso, son fijos. Nosotros los conocemos. Podríamos utilizarlos como un valor fijo y ponerlo directamente cuando hagamos la comprobación de colisiones. Pero eso solo valdría para estos dos casos. Si queremos hacer, que es lo suyo, una comprobación de colisiones genérica, que sirva para comprobar, por ejemplo, o no tan genérica, del obstáculo contra cualquier otra cosa, y eso podríamos ponerlo como un método privado del obstáculo, o público del obstáculo, necesitaremos hacer una comprobación que tenga en cuenta de cada entidad con la que intentamos colisionar su X, su Y, y su ancho y su alto. Pero, suponiendo que ya tenemos el ancho y el alto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo comprobamos si colisionan? Dos condiciones. Dos condiciones. ¿Cuáles? Si X. La X de la barra es menor o igual que la X del objeto Y, la Y, es mayor o igual que la X del objeto Y. ¿Hay conexión? No. Es la respuesta corta. La respuesta corta es no. ¿Comprobar que la X? Es más, la respuesta larga es con dos comprobaciones no puedes. El estar entre está más o menos claro. Pero la cuestión está en pensar que la geometría tiene utilidad. Nos han enseñado geometría durante mucho tiempo, ¿no? Tiene cierta utilidad. Y, en particular, hay una cosa en geometría muy útil, que son las proyecciones. Estamos utilizando un espacio 2D. Nuestro espacio 2D nos permite hacer proyecciones en 1D. Por ejemplo, aquí podemos tener un intervalo, el intervalo que corresponde al ancho de este cuadrado. Este intervalo va de HX a HX más su ancho. Si ahora hago lo mismo con el obstáculo y lo proyecto, tengo otro intervalo que va de OX a OX más, aquí lo pondré como OW, el ancho del objeto. Y ahora digo yo, ¿es necesario, y aquí además de la geometría entra en la lógica, ¿es necesario que estos dos intervalos se solapen para que haya colisión? Que haya intersección es que se solapen. Solapado es que una parte de uno y de otro coinciden, es decir, que hay una intersección. Voy a poner varias opciones de los dos intervalos. Aquí hay colisión. ¿Aquí? ¿Y aquí? ¿Sí, verdad? Si hay intersección entre los dos intervalos, hay colisión, ojo, en el eje X. Y yo lo que he preguntado es, ¿es necesario, no suficiente, ojo, ¿es necesario que haya solap entre estos dos intervalos, o que es lo mismo, que haya intersección, para que ambos cuadrados colisionen? O dicho de otra manera, ¿podrían colisionar aunque estos dos intervalos no tuvieran intersección? Sí, podrían, ¿cómo? Veo que la geometría la tenéis un poco olvidada. Esto de aquí son las sombras de estos dos cuadrados. Si suponemos que el punto de luz estuviera aquí arriba en el infinito, estas son las dos sombras proyectadas. ¿Es posible que se choquen sin que las sombras interseccionen? No. Es totalmente necesario que estas dos sombras se toquen al menos en un punto para que estos dos cuadrados colisionen. Necesario, pero, ojo, no es suficiente. ¿Por qué tienen que estar interseccionando estos dos intervalos y también estos dos? Porque nuestro choque es en dos dimensiones. Ah, y esto es otra forma de colisionar también. Nuestro choque es en dos dimensiones. Y eso significa que para que haya una colisión, tienen que estar tocándose en las dos dimensiones. De hecho, esto se ve muy claro aquí. Si os fijáis, ahora mismo, tal como están, no colisionan. Sin embargo, en el eje y sí. En la proyección en el eje y colisionan. Porque están solapando las mismas posiciones y. Pero no se tocan en la x. Por eso no hay colisión en 2D. La colisión 2D sucede cuando los intervalos y y los intervalos x, ambos, se tocan en al menos un punto. Pero esto tiene una ventaja, si lo pensáis. Entonces, no es que lo vayamos a implementar hoy así, pero vosotros sí podéis hacerlo así. La comprobación de colisiones en una dimensión, es decir, comprobar si dos intervalos de una dimensión se solapan, esa misma función vale para la x y para la y. Porque estos son intervalos de una dimensión y esto también. De modo que si yo cojo esta proyección y esta proyección y le paso ambas a la función de colisión, si en ambos casos me dice que sí, hay colisión, y si en al menos uno de ellos dice que no, entonces no hay colisión. Dicho esto, eso es lo que tenéis que hacer ahora mismo. Es decir, comprobar si este intervalo toca con este y comprobar si este intervalo toca con este. Así es que lo primero que tenéis que pensar es en una dimensión, cómo hacéis una comprobación para aseguraros de si dos intervalos con estos números tocan en un punto que os diga que sí. Antes de implementar nuestra detección de colisiones, vamos a revisar cómo se hace en una dimensión. Para detectar que hay colisión es más fácil pensar en los casos en los que no hay colisión. Solo hay dos posibles casos en los que no hay colisión. Y es que un intervalo está a la izquierda de otro o ese intervalo está a la derecha del otro. No hay más posibilidades, estamos en una dimensión. La única forma de que no haya colisión es que un intervalo esté a la derecha o a la izquierda del otro sin tocarlo. Esto sí lo podemos hacer con dos comprobaciones. Podemos comprobar si un intervalo está a la izquierda o si el otro está a la derecha. ¿Cómo podemos comprobar si el intervalo del objeto está a la izquierda del intervalo del personaje? Es muy sencillo. Si esta esquina de aquí es el objeto x más su ancho, si eso es menor que la x del personaje está a la izquierda. Así de sencillo. Y si la x del objeto está a la derecha, es mayor que la x del personaje más su ancho, entonces este intervalo está a la izquierda. Esas son las dos condiciones que tenemos. Con esas dos condiciones, si cualquiera de ellas es cierta, no hay colisión. Si las dos son falsas, entonces hay colisión. Ojo, hay un detalle al que prestar atención en las colisiones. El detalle al que prestar atención es cuando un punto de ambos dos se toca. Cuando se toca un solo punto. Esto de cuando se toca un punto depende de cómo tengamos codificado nuestra posición y nuestro ancho. Porque, pensad, vuestro personaje tiene un ancho de 8 píxeles, o de 2 bytes. Si tenéis la posición 0 y le sumáis 2, que es el ancho en bytes, el byte 0 más 2 cae fuera del personaje. Aquí estamos hablando de posición más ancho. Posición del personaje 0, si el ancho es 2, 0 más 2 es 2. Pero las dos posiciones ocupadas por ese personaje son el 0 y el 1. El 2 no. Si yo utilizo el 2 como punto de comprobación, puede que detecte una colisión cuando no están tocándose, sino que están juntos pero sin llegar a tocarse. Porque detecto en el byte 2. Con esto tengo que tener un cuidado de hacer la suma a menos 1, o de cuando haga la comprobación tener en cuenta los menores y los menores igual, para saber si estoy colisionando con exactitud. ¿Vale? Ese detalle es el principal a tener en cuenta en los intervalos. Si cuenta el menor o el menor o igual, y si el byte en el que yo sumo es exactamente en el que hay la colisión, o es el anterior. Como en este caso, si sumo 2, con el que tengo que comprobar colisiones es con 0 y 1, no con 0, 1 y 2. Porque mi personaje ocupa los bytes 0 y 1. Es de ancho 2, 0 más 2 cae fuera. ¿De acuerdo?